Muy bien, Majón, hola, tu casa en Israel, muy bien, ¿tienen Jumashim? Jumash, ¿todas tienen Jumashim? Perfecto, vamos a estudiar entonces la peraya, vamos a profundizar, se viene una peraya también espectacular, todas estas perayas son extraordinarias, esta es la tercer peraya de Berejit, Lej Lejá, vamos a abrir el de Lejá, Abraham al principio, vamos a ir pasuk, pasuk y vamos a ir estudiando la peraya, profundizando. Entonces, el final de la peraya pasada para Jatnovah ya nos dice que nació Abraham, nos dice que Terah, su padre, habría querido ir para Erezgnan con Abraham, con Sarai, todavía se llamaba Abraham, Sarai, con Lot, el sobrino, pero en el interín se quedó, se quedó viviendo en Haram, o sea, Terah, el padre de Abraham, había salido para ir a Erezgnan, pero nunca llegó a Erezgnan, aparentemente como que consiguió un trabajo ahí, o se quedó viviendo ahí, ¿está bien? Muy bien. Entonces vamos a la peraya nuestra, empezamos. ¿Tienen abierto el Jumash? Vamos. Capítulo 12, Perek Yudbet, Pasuk Ah, Bayom Eradonai, era Abraham, y le dijo a Yem a Abraham, todavía no se llama Abraham, por ahora se llama Abraham, y le dijo a Yem a Abraham, lej, lejá, anda, como explicaron ayer, como dijo ya Rabigón, ¿se acuerdan? Lejá, para ti, para tu bien. En verdad lej, lejá es anda, 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 tú anda, pero el lej, lejá, ¿para qué decir lejá? Entonces de ese lejá lo que a mí me quiere interpretar es como que esto es para tu bien. Lej, lejá, y este es el nombre de la pera ya, entre paréntesis la pera ya de Yemibar, me hizo a, así que es una pera ya querida por mí. Lej, lejá. Ah, también, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan que hicimos la cuenta de cuando habíamos nacido? Ahí vimos, muy bien. Lej, lejá. Está bien, algo lindo, ya simpático en el número lej, lejá, lej, lejá. ¿Cuánto suma lej, lejá? ¿Cuánto suma? A ver, ¿alguien quiere hacer la cuenta? ¿Cuánto suma la lamen? Treinta. Treinta, muy bien. ¿Y la caf? Veinte. Entonces treinta más veinte, cincuenta. ¿Cuánto es lej, lejá? Cien. Treinta, veinte, treinta, veinte. ¿Qué dijimos que es lejá? Para tu bien. Anda para tu bien. ¿Se les ocurre algo muy bueno para tu bien de Abraham con un número cien? ¿Qué hubo en el cien? Tienes que no, Itzhak. Muy bien, mi hijo contesta. Nació Itzhak. Itzhak nació a los cien años. O sea que ya estás... ¿Eh? ¿Qué dijeran? Yo cumplo hoy. ¿Cómo sacas? ¿Te acordás? Ah, estabas viendo cuál era la cuenta. Ah, muchas gracias. Bueno. Sí, hoy, exacto. Entonces, le dice, lej, 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 anda para tu bien. Ya en el numerito está insinuado que es para tu bien, porque Abraham Abinu no podía tener hijos. Y la palabra lej, lej, suma cien. Y a los cien hijos va a tener Itzhak. Así que ese, también, para su bien. Perfecto. Te va, yo me la llame el Abraham eléjeja. Me arceja. U mi molateja. U mi bet avija. De tu tierra. Mi molateja, algunos se traducen de donde naciste. Pero aparentemente molateja no es solamente de donde naciste. Porque, ¿dónde está parado Abraham ahora? En Harán. ¿Se acuerdan que Terah sale para Erezna y se queda en Harán? Si esta profecía le vino a Abraham en Harán, decir, anda de tu tierra donde naciste. No sé de donde naciste, porque si nació ya en Urcadim. A menos que digas, la tierra donde naciste es la región donde naciste. Sería la región. O a menos que digamos que esta profecía, Abraham Abinu ya la tuvo antes. Pero si vamos como en el orden, aparentemente Abraham está teniendo esta profecía en Harán. ¿Está bien? Entre paréntesis, entre paréntesis, a veces algunos quieren decir, vieron que no se puede tener profecía fuera de Israel. ¿Se acuerdan de esa interpretación de, creo que Rabi D'Alevi, no? ¿Se acuerdan de la aflicación de que la profecía solamente se puede tener en Israel? ¿Pero dónde está teniendo Abraham Abinu profecía? Fuera ese. Según esto veo que sí se puede tener profecía. A lo mejor el Rabi D'Alevi te va a decir, bueno, del momento que ya entramos en Israel y ya estamos viviendo ahí, ya solamente es en Israel la profecía. Pero, vemos que hubo profecía fuera de Israel. ¿Está bien? No lo veo como que es algo imposible. Muy bien. Entonces, de tu tierra, donde naciste o de tu familia, ¿está bien? Pero, ¿sabe para dónde tiene que caminar? Si no, si, 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 si. Anda, ¿y para dónde voy? Para allá, para allá. O sea, Dios le dijo, anda para esa realidad, después te voy a decir dónde tiene que quedar. Todavía no le dijo exacto dónde es, pero seguro que Abraham Abinu sabe para dónde caminar, si no, no sabe para dónde ir. ¿Está bien? Bueno. Primer pasú, que entonces es lo que Dios le dice, el primer reglón de la primera profecía. Segundo, y le promete algo ya. Y voy a hacer de ti una nación grande. Ya Dios le promete a Abraham que de Abraham van a hacer una nación grande. Ve a barejá, y te voy a abandecir. Bagaderá yemeja, y tu nombre se va a engrandecer. Ve yé verajá, y tú serás bendición. ¿Qué palabra se repitió mucho? A barejá e ye verajá. Dos veces la palabra verajá. Ahora, ¿ustedes piensan que Abraham Abinu lo hace por la promesa de Dios? O si no hubiese promesa, también Abraham lo hubiese hecho. Conociendo Abraham, ¿no? Conociendo Abraham en todas estas perayas. Vamos a ver dos perayas de Abraham Abinu. Abraham es una persona que obedece a Dios 100%. ¿Lo hace por la recompensa? No, no lo hace. Pero Dios lo quiere recompensar, y le promete cosas. Abraham Abinu va, lo que Dios diga, Abraham lo ve como que todo es un regalo divino, ¿no? Dios no está obligado a nada. No. Tercer Pazuk. Va a barejá, me barejeja. El que te bendiga será bendito. Humekalejao. Y el que te maldiga será maldito. Eso hoy en día se utiliza mucho, ¿no? En el tema de los que son más pro-Israel o contra, ¿no? Los que son más pro-Israel dicen, tenemos que estar con Israel, hay que apoyar. El que bendiga a Israel será bendito. Y el que no, ¿no? Vieron esos WhatsApp, esos... Y hay, es verdad, es verdad, es verdad. El que quiere ir con Israel y apoya a Israel va a tener bendición. Y el que va en contra del pueblo de ayer, no va a tener bendición. Benibrejubeja. Colmishpejota dama. Y se van a bendecir en ti... ¿Quién se va? En Abraham se van a bendecir todas las familias del mundo. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está prometiendo Abraham Abinu? Que Abraham Abinu... Tremendo. O sea, lo que va a traer Abraham al mundo va a ser una revolución en toda la mentalidad y en todo lo que la gente piensa. O sea, Abraham Abinu va a traer el gran conocimiento de Dios. Que Dios es lo más importante, que Dios es Ejad, que tenemos que ser... Y eso va a tener influencia. Muy bien. Tres pesuquim en los cuales... De la profecía de Abraham. ¿Está bien? Tres pesuquim de la profecía. Anda a donde... Anda a donde te voy a mostrar. Vas a tener mucha bendición y vas a traer bendición al mundo. En el tercer pasu... Va barejame barejeja benibrejú. Tres veces otra vez la palabra verajá. O sea, en total, ¿cuántas veces apareció la palabra verajá? Presta atención. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está bien? Cinco veces la palabra verajá en tres pesuquim. ¿Pregunta o está claro? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Esta es la primer profecía que conocemos de Abraham Abinu. ¿Está bien? Es interesante que es la primer profecía y con qué nombre de Dios aparece. Bayomer Hashem. No Eloquim. Es la primer profecía. Ustedes saben que el nombre de Dios que aparece en la profecía también me habla del nivel de la profecía. Y Yema Bahía es el nombre más elevado de Dios. O sea, que ya en la primer profecía Abraham Abinu tiene una revelación en la cual le habla Yema Bahía a Yema en el máximo nivel y le promete muchas cosas. Perfecto. ¿Qué hace Abraham? Pasugdalet. Bahiel es Abraham y fue Abraham y fue Abraham que es Bahiel del lej lejano lej Bahiel anda y fue como le dijo Hashem que aprendo de aquí obediencia obediencia absoluta ¿no? Obedir Mishmaat Hashem le dijo habrá más exacto lo que Dios le dijo Bahiel égitó Lot ¿Quién fue con él? Lot su sobrino Be Abraham Benjamín Y Abraham Abinu ¿Cuánto tenía? 75 años Fíjate que en hebreo a veces vieron en vez de decir 75 se dice 5 y 70 ¿Vieron lo que dice? James Es una forma de hablar de la Torah para gente elevada cuando habla así normalmente es gente que aparentemente es algo grande ¿Cuánto tiene Abraham Abinu? 75 años Becetó Mejarán cuando sale esto me hace pensar que la profecía ¿dónde la tuvo? En Harán porque dice a menos que me digas que la tuvo antes ¿pero para qué me dice? y tenía 75 años cuando salió de Harán entonces yo entiendo que está saliendo de Harán no está saliendo de Urkazdin ¿me siguieron? acuérdense Teraf la perilla pasada había salido de Urkazdin para Eresgnar pero se quedó en Harán Dios se le revela a Abraham y le dice a Abraham sigue tu destino sigue a ti si tu papá se quiso quedar ahí bueno Teraf se quedó ahí pero Abraham se va ¿quién se queda en Urkazdin? Najor también se queda el hermano y Harán otro hermano ya había fallecido Abraham Abinu ¿con quién se va? con el sobrino muy bien ¿qué vemos de que tiene 75 años? ¿cómo lo ven Abraham Abinu? 75 años no es un chico no son 20 25 algunos te van a decir bueno 75 de antes eran como 20 de ahora no 75 son 75 y con esos 75 años Abraham Abinu se mueve de un lado para el otro o sea que tiene un espíritu fuerte juvenil ¿no? 70 años hasta que te mudás él no él va a todos lados con 75 años tremendo muy bien acuérdense este número va a ser importante si después tenemos que hacer cálculos pero sabemos que Abraham entonces salió a los 75 años de Harán tenemos que decir necesariamente que ya Abraham Abinu conoce a Yem porque a Yem se le reveló y ¿ya? sí escucho hasta que años de Abraham hasta los 175 lindo lo que justo 100 años más que es Lej Lejá también suma 100 está buena esa no la pensé está bien Lej Lejá es para tu bien y también Lej Lejá diría como tendrás otros 100 años más suma otros 100 años para tu bien está buena está bien porque justo justo vivió 175 salió un hidush salió un hidush de tu pregunta está bueno bueno 175 vivió Abraham 180 Yitzhak y 147 Yaacov Yosef 110 110 es interesante la suma de todos la suma de Abraham más 175 más 180 más 147 más 110 adivinen cuánto suma otro número otro número lindo otra que más que se llevan suma 612 no 13 uy 613 está buenísimo no pero y 612 es el valor numérico de la palabra Brit pacto Brit suma 602 Abraham más Yitzhak más Yacov más Yosef Brit está buena ¿no? está simpática es ¿por qué está buena ese punto? ¿por qué? porque agrega a Yosef porque hubiésemos pensado no tengo que sumar a Yosef suma Abraham Yitzhak y Yacov no para Brit tiene que sumar a Yosef o sea que está claro que Yosef fue el el principal de la familia vimos ¿se acuerdan el año pasado? vimos de Yosef mucho bueno sigo entonces estamos en ¿qué tomó? tomó a Lot no de nuevo paso de nuevo no termine el paso 4 perfecto Baikaj Abraham y tomó Abraham Abraham todavía se llama Abraham a Sarai todavía no se llama Sarai Sarai Isto su mujer acuérdense la mujer de Abraham la mujer es Sarai después después cuando esté con Agar porque Sarai le pida obvio se la va a dar por mujer porque no se la va pero la mujer la mujer principal la que quiere Abraham Abinu es Sarai Bet Lot Benajib y a Lot el hijo de su hermano era Arán que ya dijo la peralla pasada que falleció en vida de su padre de Tera Bet con Rejusham y que más llevó y todos los bienes et kol arrejush shalom asher rajashu que tenía y aquí que vemos que Abraham tiene o no tiene dice que Abraham sale con un montón de cosas o sea que Abraham ya Dios lo empezó a bendecir ya Dios lo bendijo y parece que tiene muchos bienes porque Abraham Abinu sale miren como dijo et kol arrejush asher rajashu o sea con todos los bienes que él adquirió o sea que aparentemente que en Harán como que Dios lo bendice mucho a Abraham Abinu y ya Abraham Abinu tiene mucho hasta que punto que tiene Bet que más Bet a Nefesh a shherazube Harán y los Nefesh que hicieron en Harán según el Midrash eran como gente que iba con Abraham como Gerim como conversos dice que Abraham Abinu convertía a los hombres y Sará convertía a las mujeres o sea que eran gente que quería ir en el camino de Abraham Abinu y van con Abraham está bien yo entiendo que sería como como que hay un gran grupo de personas que van con Abraham Abinu Abraham Abinu como dijimos que era un potentado era una persona pudiente vemos que tenía que tenía rajashu tenía muchos bienes sería era toda la gente que como que estaba trabajaba con Abraham eran como los empleados pero que iban se cobijaban en la familia de Abraham Abinu ¿se entendió? te colas y rafashu betanegash y la sube hará o sea el tema que dije que los convertía es una manera de ver es una interpretación pero más o menos serían gente que va con Abraham Abinu o sea vemos que tiene muchos bienes y tiene mucha gente que va con él eran como una no como Abadín de esclavo pero tenía mucha gente que trabaja con él eso quiero como una gran tribu Bayetseul Alejet Arsaken salieron para salir no salieron para ir a la tierra de Knaan Bayabou Arsakenan y llegaron a la tierra de Knaan ¿qué me viene a recalcar esto? que no como el papá el papá salió para Knaan y no llegó se quedó en Jaram Abraham salió para Erez Knaan y llegó a Erez Knaan está claro que Dios le dijo que a ese lugar vaya ¿se acuerdan? a donde yo te mostraré Dios le habrá dicho a Erez Knaan ¿se entendió hasta aquí? esperen que le doy un click sigan en Judáismo en un video enseguida le doy click para que suba la clase sigan enseguida esperen a Erez Knaan